Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar de técnica de carrera para corredores. En mi opinión, ¿cuáles son los mejores ejercicios de técnica de carrera para que realices? Y lo primero de todo sería, ¿por qué debes entrenar la técnica de carrera? ¿Por qué cada semana deberías de realizar ejercicios de técnica para mejorar tu técnica del correr? Bueno, pues principalmente se debe a dos factores. Uno, es que a una mejor técnica de carrera vas a prevenir lesiones. ¿Por qué una buena técnica de carrera te va a ayudar a prevenir lesiones? Bueno, porque una mejor biomecánica de la zancada va a disminuir el impacto de nuestro pie contra el suelo en cada zancada. O sea, un menor impacto del suelo del pie con cada zancada va a producir un menor riesgo de lesión en nuestras articulaciones. Además de que un mejor gesto al correr, una mejor postura, no es lo mismo correr ahí recto que cuando tú chafes que tu cuerpo se tambalee. Si tu rodilla se mete a centros, tu cadera se cae hacia abajo, ¿vale? Algo muy típico al correr, que es un fallo técnico, pero es un fallo no a nivel... Es un fallo técnico, pero no se debe a una mala técnica, sino se debe a una falta de fuerza de tu musculatura que no es capaz, por ejemplo, de aguantar esa cadera ahí firme. Y entonces se cae, para que tú no te caigas al suelo, mete la rodilla hacia adentro. Y esos fallos, esa debilidad muscular que produce un fallo técnico, va a hacer que estas articulaciones no estén moviéndose en su rango articular. ¿Qué deberían, por lo tanto, hayan ahí unos roces, una sobrecarga de unos músculos que tienen que trabajar más que otros para intentar llevarlas a su sitio? Y entonces se sobrecargan y aparecen esas lesiones. Y por otra parte, una mejor técnica de carrera va a mejorar tu rendimiento. Cuando más eficiente sea cada zancada al correr, menos energía vas a utilizar en cada zancada para desplazarte a esa velocidad. Por lo tanto, o vas a aguantar más kilómetros a esa velocidad, gastando, porque estás gastando menos energía, o vas a poder correr una misma distancia mucho más rápido. Porque si para 20 kilómetros a 400, ahora gasto menos energía, porque me cuesta menos en cada zancada desplazar mi cuerpo hacia adelante, voy a poder hacer esa distancia más rápido. O voy a poder, en vez de a 400, aguantar 20 kilómetros, voy a ser capaz de aguantar 25 o 30. Por lo tanto, la técnica de carrera es muy importante, tanto para prevenir lesiones, como para mejorar tu rendimiento, correr más rápido. Y una vez ya sabemos la importancia de la técnica de carrera en el rendimiento y en la prevención de lesiones, vamos a ver qué ejercicios son los más importantes de realizar. ¿Cuáles son los mejores ejercicios de técnica de carrera? Y lo primero de todo que te voy a decir, no existe un ejercicio milagro. No hay mejores ejercicios o peores ejercicios de técnica de carrera. ¿Por qué? Porque hay mejores ejercicios para un error técnico en concreto. Si yo quiero mejorar mi pisada, voy a tener que realizar unos ejercicios específicos. Si yo quiero mejorar mi postura, pues igual va a ser mejor realizar ejercicios de wall drill. Pero este wall drill va a mejorar mi postura, pero no va a mejorar mi pisada. Si quiero mejorar la reactividad de mi tobillo, me da igual realizar el skimming, porque eso es más para postura. Necesito realizar ejercicios de biometría. Entonces, no hay ejercicios mejores o peores. Hay ejercicios mejores para un error en concreto de esa técnica de carrera. Entonces, lo principal sería que te deberías grabar en vídeo. Corriendo mientras corres, tanto así de lateral, ¿vale? Tú dejarías ahí la cámara como estaba y pasarías corriendo por aquí. Y otro vídeo por detrás. Estaría la cámara ahí y tú correrías así hacia adelante, ¿vale? Y entonces lo primero que deberías hacer es verte a cámara lenta corriendo, ver qué errores estás cometiendo y a partir de esos errores elegir esos mejores ejercicios para corregir ese error que tú estás cometiendo. Pero no hay ejercicios mágicos. Debes saber qué error estás cometiendo y a partir de ahí ver qué ejercicio es mejor para ese error. Ahora bien, a nivel general de todos los ejercicios de técnica de carrera, te voy a explicar los que a mí más me gustan, ¿vale? Pero a nivel general. Y el primero que más me gustan son los ejercicios de wall drip. Que serían simplemente te vas a colocar enfrente de una pared, ¿vale? Y es un ejercicio para mejorar la postura, ¿vale? Lo que tienes que estar pendiente es, me voy a apoyar ahí y en mantener esta alineación, tronco, pierna, siempre alineado. No puedo estar así, ni así, ni así. Siempre ahí, alineado, ¿vale? Entonces, hay diferentes ejercicios de wall drip. Yo te voy a enseñar una pequeña progresión, ¿vale? Pero simplemente ahí, manteniendo esa postura, simplemente vengo aquí y cambio. Y siempre manteniendo esta postura. Una pequeña progresión podría ser, estoy manteniendo, chazo, vengo, cambio. Y siempre esta alineación, pierna, tronco, cabeza. La cabeza no está ahí, no está caída, está aquí, alineada con tronco y pierna. La cadena no se me va hacia atrás, ni se me va hacia adelante y el tronco hacia adelante. Están ahí, alineados. Otro, podría ir aquí, flexiono y estiro. Flexiono y estiro, flexiono y posiciono ahí. Otra progresión, flexiono, estiro, cambio. Flexiono, estiro, cambio. ¿Vale? Y luego ya puedo hacerlo mucho más dinámico. ¿Vale? Y siempre manteniendo esta postura de alineación. Igual que también el armado del pie. No estoy ahí con la punta caída. El pie está armado para ir y atacar el suelo en esa zancada. Y esto me va a ayudar a mejorar mi postura para cuando corra, vaya con el tronco bien alineado. Y me vaya hacia detrás y me vaya excesivamente hacia adelante. Otro de los ejercicios que más me gustan para trabajar en la postura son todos los ejercicios que estás acostumbrado a ver en vídeos de YouTube o en nuestros vídeos que tenemos en Instagram. Los típicos ejercicios de skipping. ¿Vale? Ya sea como una pierna. Ya sea uno y uno. ¿Vale? Ya sea circular. Pero en vez de realizarlos así, los vamos a realizar con los brazos extendidos. Quiero ayudar esta extensión de los brazos arriba en mejorar nuestra postura, en no hundirlos en el suelo, en ir siempre bien estirados. En la pierna, cuando apoyemos corriendo, no vaya ahí, sino estemos bien colocados. Entonces, eso lo vamos a conseguir con los brazos ahí extendidos. Nos van a ayudar a llevarnos todo nuestro cuerpo bien arriba y tener una mejor postura al correr. Entonces, simplemente vas a hacer, por ejemplo, una recta de 10-15 segundos realizando un skipping. Y luego vas a correr 50 metros intentando mantener esa postura arriba. Incluso puedes mantener otros 10 segundos corriendo también con los brazos arriba y luego ya los bajas y sigues corriendo normal. Y eso te va a ayudar también a trabajar esa postura. Entonces, a mí, para trabajar la postura, lo que más me gusta son estos dos. El quadril y todo lo que son. Skittings con brazos arriba. Luego, para mejorar la reactividad del pie en el suelo, lo que más me gusta es que trabajar la pirometría. Pero la pirometría no es solo saltar y ya está. Lo importante es ser reactivo con el suelo, no es saltar y ya está. Es tocando el mínimo tiempo posible el suelo. Imagínate que el suelo quema, pues tocando lo mínimo posible el suelo vas a saltar todo lo que puedas. Intenta con el tobillo también atacar el suelo. No solo rebotar, sino que llevo la punta arriba, caigo y volto fuerte para impulsarme lo más arriba posible tocando el suelo lo mínimo posible. Entonces, simplemente imagínate que estás sobre unas brasas, que el suelo quema y tienes que tocarlo lo mínimo posible. Y en ese mínimo toque, saltar todo lo que puedas. Intentando también activar con los tobillos. Los ejercicios de pirometría te van a ayudar a mejorar esa activación. Y luego, para mejorar la pisada, a mí lo que más me gusta es, por una parte, el típico ruso y por otra parte, ejercicios a la pata copa. Ahora, el pulso, la mayoría de corredores lo realizan mal. ¿Por qué? Porque se ponen así, con el tronco hacia detrás. ¿Qué sucede con esto? Uno, no corremos con el tronco hacia detrás. Queremos una inclinaje ligeramente hacia adelante del tronco al correr para favorecer nuestro impulso hacia adelante. Y dos, cuando más atrás se nos vaya el tronco, más hacia adelante se nos va a ir la pierna en el momento de impacto. Cuando más adelantada sea esa zancada, menos eficiente va a ser nuestra pisada en el suelo. Por lo tanto, el ruso no me caigo hacia detrás. Voy a mantener siempre el tronco un poquito hacia adelante y voy a intentar golpear el suelo lo más atrás posible. No aquí delante, sino a la altura de mi tronco. Y ahí, ¿vale? Y entonces ya podríamos hacer, o ruso estático siempre, postura ahí, tronco un poquito hacia adelante, dinámico cortito, dinámico un poquito más largo o dinámico muy largo. Pero siempre, siempre manteniendo el tronco ligeramente hacia adelante. Hago, por ejemplo, 10 segundos del ruso que sea y luego 50 metros progresivos manteniendo. Tanto esa postura como el impactar en el suelo lo más detrás posible. No intento golpear ahí, intento golpear justo debajo del tronco. Y otro ejercicio muy interesante va a ser combinar saltos a la pata coja con zancadas normal. ¿Por qué? Porque va a ser imposible, no hay nadie que salte a la pata coja y salte de talón. No se puede. Siempre que saltes a la pata coja vas a caer o con toda la planta de pie o de metatarso. Entonces lo que vas a intentar conseguir es, igual que estás sintiendo, que estás pisando en el suelo, cuando saltas a la pata coja tienes que meter a pisar igual cuando tú corres de forma normal. Entonces vas a combinar dos saltos a la pata coja con dos zancadas. Dos saltos a la pata coja con dos zancadas normales. Lo hago de ejemplo, uno, dos, un, dos, uno, dos, un, dos, ¿vale? Repito. Y así por ejemplo estás 30 segundos, luego pones un minuto normal, otras 30 segundos así. Pero siempre fijándote, igual que estoy chafando la pata coja e intento chafar cuando sigo corriendo. Entonces estos para mí son los mejores de ejercicio. Para mejorar la postura, wall drill y skittings con los brazos arriba. Para mejorar la reactividad contra el suelo. Cliometría. Pero no solo saltar. El suelo quema, sintiéndose lo más reactivo posible. Y utilizar esta articulación del tobillo para golpear el suelo e incursarme hacia arriba. Y para mejorar la pisada, tanto los rusos, pero fijando bien en la postura y donde estoy golpeando, como combinar pata coja con correr normal. Y nada, este ha sido el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un like aquí abajo, suscríbete y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo. ¿Ya? Un saludo. Un saludo.